...que hace reto traer todo, digamos, el conflicto al inicio, así que hoy podemos decir que nuestra gente está de nuevo dentro de la empresa y bueno, vamos a discutir en lo que queda de estos 15 días para tratar de buscar destrabar este conflicto. ¿El paro queda descartado? Sí, 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 porque bueno, esa fue lamentablemente la única manera que tuvimos para hacernos escuchar y bueno, gracias a Dios, en cierta forma, el gobierno también de la provincia de Córdoba ha hecho su buen papel al tratar de destrabar esto y no llegar, por supuesto, a un conflicto tan grande. ¿Cuál es el argumento de la empresa? El argumento es una crisis, es una crisis que sabemos muy bien cómo está el país, sabemos muy bien lo que estamos atravesando y no solo el sector del transporte. En el último año y medio se han perdido alrededor de unos más de mil puestos de trabajo, que ha sido en este año y medio. Y vos imaginate que nosotros esta mañana nos desayunamos con 50 telegramas de despidos, encima con un artículo de la ley, que es el 247, que prevé el desvisculamiento de la gente con la mitad de la indemnización. ¿Con qué expectativas, bueno, estos 15 días intentan resolver el conflicto? No, realmente, a ver, creemos que vamos a poder lograr destrabar realmente, pero bueno, sabemos que el sistema está en crisis, está en terapia intensiva. En el último tiempo, la mayoría de las empresas han tenido bajas de servicios, y bueno, al tener bajas de servicios, eso prescinde de la gente. Entonces, hemos tratado de frenar lo que más hemos podido, digamos, todo esto, pero bueno, hemos llegado hasta este punto en un año muy difícil, un año que está terminando, un año que aún tenemos que cerrar paritarias, un año realmente que es difícil y, bueno, seguramente un inicio de año también, el año que viene. Gracias. Gracias.